¿Cuál es la revista Lambeojo? ¿Cuál es la revista Lambeojo? La revista People Ah, People, ahí, ¿verdad? People Sí, sí, sí Sí, porque son Lambeojos Tú sabes que Armando Correa El editor de la revista People en español Sí, sí Señores, ese es el hombre más Lambeojo Que yo he visto en mi vida Ese que está en pantalla Sí, que en inglés le dicen Lambeau Magazine Lambeau ¡Esto lo hace! ¡Esto es serio! Yo estoy hablando serio Tú estás vaciando aquí Pero si esto es serio Porque así le dicen allá en Miami Lambeau Magazine Ah, pues eso es en inglés Entonces esto es en español Lambeojo Es así Señoras y señores Vamos a ver los 50 Más o menos Los más bellos Que dice este señor Vamos a... Enséñame la lista Miren eso, señores Entrale ahí El número uno, Héctor Adamari López Aquí en Puerto Rico Sigue por ahí Adriana Fonseca Alejandro Chabán Alicia Machado Esos son chéveres Ana Brenda Angélica Carlos Ponce Katherine Seachoque En su casa la conoce Señores, Héctor Léeme El número 9 Él es Charitín Coico Señores Señores Señor Armando Correa Mire, Charitín en sus tiempos Está bien No hay problema Era una mujer linda Pero Charitín ya no puede estar en los 50 Más bellos ¿Pero qué es esto? 50 más bellos Charitín ¿Sabes? Entonces por ahí siguen Siguen la lista Chiquinquirá Etcétera, etcétera Por ahí sigue Miren el 14 Miren el 14 ¿Quién es ese? Emilio Estefan Pero ¿Quién ha dicho de los 50? Un hombre que ya está viejo Que anda con una guayabera rota ya Bueno, imagina El gabán negro Que no se lo apea ¿Qué es eso? Emilio Estefan Señoras y señores ¿Qué es eso? O sea, miren eso No hombre, no No sean lambeojos Es buena gente Es un tipo exitoso Pero no se puede decir Que es un hombre Tremendo Tremendo Y menos de los más bellos Seguimos por ahí Mire Seguimos por ahí Pues Génesis Miren, miren, miren El 18 Gloria Estefan Gloria Estefan Pero señores ¿Qué le pasa a este señor Armando Correa? Miren sus tiempos Gloria Así chévere Miren, miren Esa foto hace como 20 años Le pusieron aquí Una que la prevalece La favorece ¿Sabe quién era linda? Lassi Es un chinche comay Mira eso ¿Quién? Lassi Lassi era bonito Es un chinche Seguimos por ahí Seguimos en la lista Déjame ver la lista Por ahí siguen Sigue por ahí para abajo Vamos a buscar Para el 25 Vamos a buscarlo para allá Mire eso Julián Gil Que está muy bien merecido Sigue por ahí Mira, mira, mira Héctor Léeme el 27 Lili Estefan Nariz de palo Nariz de palo Miren eso Mire Armando Correa Viejo lambeojo ¿Cómo se llama en inglés? Lambón Magazine Lambón Magazine Mire Don Armando Correa ¿Cómo usted va a seleccionar A Lili Estefan? No se lambeojo No se lambón Déjame ver a Lili de nuevo Déjame ver la foto Déjame ver la foto Miren eso Miren que linda Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a seguirle la lista Vamos a seguirle la lista Mire por ahí Sigue Lili Estefan Maite Perroni Esa es la esposa ¿Quién es? A ver Entonces Déjame ver Mira, mira, mira Héctor Léeme el 34 Miguel Baroni Miguel Baroni Señores ¿Pero quién le dijo A Miguel Baroni Que es guapo? ¿Cómo que quién se lo dijo? Armando Correa Señores Miren esto Un hombre Que es un hombre Mira, sexy Sí Así como Digamos Machazo Pues sí Pero más bello Hombre, no Mire Armando Correa Don Armando Correa Este abucheo Va para usted Con mucho cariño Adelante ¡Bú! ¡Bú! ¡Lambón! ¡Lambón! ¡Carnatán! ¡Chupa candado! ¡Chupa candado! ¡Ay caballi! Usted tiene toda la razón Eso es así Ahí le faltó Ahí le faltó A este muchacho Víctor Santos Porque ¿Cómo? Esto es el Víctor Santos Avelino Muñoz Ese es otro también ¡Falú! ¡Falú! ¡Mire, Falú! ¡Imagínate! ¡Colibrí también! ¡Mire, mire, Víctor Santos! ¡Seguro que seguro! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡Vaya! ¡Avelino! ¡Está acabando! ¡Avelino es un galanazo! ¡Mierre, mierre! ¡Qué bochín! Señoras y señores A la verdad que Lambón Magazine ¿Cómo es? Lambón Magazine The Lambón Magazine In Miami Están del canal ¡Mierre, mi amor! ¡Mierre! ¡Mierre, mi amor!